La gente aquí tiene otro ritmo, ¿sí? Todo es cuestión de fe. No. Los mexicanos nunca se entierran en Estados Unidos. Contrátala ya, y al terminar la película no dejes de ver en exclusiva por Cablevisión On Demand el detrás de cámaras con Gael García Bernal, Diego Luna y muchos más. Cablevisión On Demand, de lo que quieras, a la hora que quieras.